Y hoy es el día de la gran marcha nacional, diferentes sectores económicos en diferentes regiones del país están pidiendo al gobierno nacional mejores garantías para sus trabajos. Vamos a iniciar con nuestros compañeros en el oriente colombiano, se registraron diferentes movilizaciones John, y vamos a iniciar en Cúcuta, nuestro compañero Heider Logato. Heider, buenas tardes, y quienes hicieron parte de las movilizaciones en la capital de norte de Santander. Hola, muy buenas tardes, pues fueron diferentes los sindicatos que se unieron, entre ellos los de trabajadores, los de docentes de norte de Santander, estudiantes y también el SENA. Exigimos, exigimos, exigimos. Los docentes en norte de Santander exigen el cumplimiento de los pliegos de peticiones realizados hace más de un año. ¡Viva el paro nacional! No se ha prosperado por parte del gobierno, no ha cumplido los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación. Hoy tenemos un déficit, hoy hay desfinanciación de la educación, hoy la problemática de salud se está agudizando cada vez más. Los sindicatos de trabajadores rechazaron la ya conocida ley de financiamiento. Exigiendo al gobierno nacional la modificación del proyecto de reforma que supuestamente ayer se concertó, pero que no conocemos. Seguimos en estado de alerta porque vienen los días de Navidad, no vaya a ser que nos agarren en Navidad, Nochebuena, en Año Nuevo, y la reforma tributaria a la paz del gobierno nacional. En estado de alerta a la clase obrera. Exigimos, exigimos, exigimos. Tendiendo en cuenta los problemas de empleo, salud, todos esos temas han sido importantes, pero el gobierno no le ha hecho caso a la situación que se viene presentando en Cúcuta. Las madres comunitarias pidieron incremento presupuestal al ICBF, rechazo de los operadores privados y respeto por el cumplimiento salarial. Se espera que con esta gran convocatoria a nivel nacional el gobierno reconsidere el tema de la ley de financiamiento y de aporte a la educación. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información con la cámara de Yosimar Castrillón informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.